Con operativos de vigilancia en la zona centro, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con personal de la Dirección de Transporte del Estado de León, se fortalece la seguridad para las personas que se trasladan en servicio de taxi. Este operativo se realiza los fines de semana, principalmente en el corredor Madero, para garantizar traslados seguros a las personas que acuden a estos centros nocturnos. El resultado del operativo realizado durante la noche del viernes y primeras horas de este sábado fue 24 supervisiones a conductores de transporte público tipo taxi y sus vehículos que cumplen con los reglamentos de policía y vialidad, así como los permisos correspondientes. Se realizaron cuatro infracciones a taxistas, de los cuales fueron tres por falta de licencia de conducir y tarjetón, y una por falta de permiso. Además, a través de este filtro se realizaron tres infracciones a conductores de vehículos particulares por diversos motivos.